Un cordial saludo para mi compa Albino Francisco Perfecto De Fortaleza de Guerrero Que radica en Santa María de California Y puro pa' adelante Y de paso saludando Para toda la familia García De San José y José Cañón Que radica en Santa María de California Y así merito se baila mi gente Santa Cruz, Churujani, Santa María de California Y eso, eso ¡Vale paisano! ¡Vale! 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 ¡Vale!